Ahora los jardineños tienen una nueva opción deportiva, el waterpolo, actividad física que se realizará el último miércoles de cada mes en la piscina municipal, que además tendrá una inscripción previa. El waterpolo es un deporte acuático que se originó en Inglaterra y Escocia, uno de los pocos deportes en ingresar en los Juegos Olímpicos modernos en el siglo XX. Hace poco en nuestro municipio se empezaron a desarrollar torneos de este deporte en la piscina municipal, en donde jóvenes y adultos se inscribieron para disfrutar las experiencias que traía a practicar esta nueva tendencia deportiva en la localidad. Bueno, el waterpolo pues lo practican más en países como en Estados Unidos, Alemania, Japón, en Colombia apenas se está implementando y nosotros como un municipio lo queríamos implementar, pero no con las reglas pues como el del waterpolo en sí, sino las reglas lo básico para que los niños aprendan a ahogarlo. La idea es cada día ir metiendo las nuevas reglas para que así podamos practicar Dios quiera más adelante en un evento de estos. Bueno, el waterpolo es como fútbol, el fútbol normal que todos conocemos, pero en el agua y en vez de jugarse con el pie, se juega con la mano, porque tenemos dos porterías, tenemos un balón y tenemos jugadores que van a ser hacia el otro campo contrario, van a hacer gol. ¿Cuáles son los principales reglamentos de este deporte? Bueno, el reglamento del waterpolo es que los jugadores solamente deben de coger y trasladar el balón con una sola mano, el único que puede coger el balón con dos manos es el portero, no pueden pisar la piscina, el fondo de la piscina, deben de estar siempre flotando. ¿Qué requisitos se necesita para poder participar? No, pues los requisitos es tener muchas ganas de venir y participar de este evento, se convoca a todos los deportistas del municipio de Ardín, tanto de fútbol, baloncesto, oleibol, gente de afuera que tampoco, pues que no practican ningún tipo de deporte, pero que les gusta venir a hacer el trabajo de waterpolo. Por ejemplo, hoy tuvimos la presencia del señor alcalde, que le gusta mucho la natación y quiso participar del torneo de waterpolo. Los participantes obviamente deben de contar con cierta edad, de 13 años en adelante, porque pues por lo de la piscina, la profundidad, personas adultas mayores también han participado. No tiene ningún costo la inscripción al torneo de waterpolo, solo el ingreso a la piscina sí tiene un costo de 2 mil pesos, que el administrador James Pachón no lo deja en este precio favorable para todos. ¿Qué premiación tiene hacer esos torneos? Bueno, la premiación que cuentan los pelados son que se vinculan varias empresas donde estamos haciendo las pausas activas. Entonces, en contraprestación, estas empresas, supermercados, empresas públicas y privadas, nos hacen el aporte de las anchetas. Como ustedes pudieron ver, la premiación del día de hoy, que tuvimos premiación para el primer puesto, segundo puesto y dos goleadores del torneo. En este caso, nosotros les pedimos la colaboración a algunos concejales del municipio, Uriel Rendón, Carlos Arturo Jaramillo, Edwin Rendón también nos ha colaborado mucho. Y a empresas como Solestor, Dulces de Jardín, Agrojar, donde hacemos estas pausas activas, ellos en contraprestación nos colaboran con las premiaciones de los eventos. Me acompaña Héctor Jaime Rendón, alcalde municipal y participante del torneo Waterpolo, quien en esta ocasión nos va a explicar qué le pareció la experiencia en este torneo. Excelente, la verdad se la recomiendo para todas las edades, para niños, para jóvenes, para adultos, adultos mayores también. La verdad es que la piscina es un muy buen deporte, nadar es un muy buen deporte. Esperamos desde esta administración, queremos que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos se recreen sanamente. Por eso estamos ofreciendo muchos deportes, no solamente natación, también fútbol, básquetbol, voleibol, hasta boliplaya, o sea, de todo lo que quieran, pero por favor recreémonos sanamente. Esto es parte de nuestro programa de gobierno, recreándonos. ¿Qué otros deportes están desarrollando en los diferentes sectores del municipio de Jardín? Sí, en este momento tenemos torneo interveredal de fútbol, también tenemos fútbol sala y esperamos que todos participen. Esto es para todos, más que la competencia, lo que queremos es que se recreen sanamente. Volviendo al tema central, ¿qué se piensa seguir haciendo con este deporte? ¿Se va a seguir desarrollando? ¿Va a haber torneos futuros? Sí, este deporte lo vamos a seguir haciendo, este torneo de water polo lo vamos a seguir haciendo una vez al mes. La idea es los miércoles por la tarde, se pueden inscribir los equipos que quieran, eso es muy básico, es simplemente en la piscina jugar con el balón y hacer goles, pero es muy sencillo y lo queremos para todas las edades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Díaz y me gustaría animar a todos los jóvenes y adultos a que participen. Estas tardes recreativas, que son muy buenas, donde se comparte espacio con las demás personas y sí, muy bien preparadas las actividades. El objetivo de estas tardes recreativas es motivar a los niños, jóvenes y adultos a que tengan un buen uso del tiempo libre, que participen de todas las actividades que la Dirección de Deportes del municipio de Jardín está implementando en nuestro municipio. Participar en los torneos no tiene ningún costo, pero se debe hacer una previa inscripción en la Dirección de Deportes del municipio, realizar un pago para poder ingresar a la piscina y llevar todos los implementos que estas requieren, informó para Semana a Semana, este Hernán Muñetón Marín.